¡Marina, escucha! ¡Docentes en lucha! ¡Marina, escucha! ¡Docentes en lucha! Pero estaba ahí ese rollo... Yo digo estabilización, vosotros decís en nuestra tierra, a ver cómo queda. ¡Estabilización! ¡En nuestra tierra! 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 Estabilización en Nuestra Tierra Estabilización en Nuestra Tierra Estabilización en Nuestra Tierra Vale, es que hay dos corrientes, los que dicen en Nuestra Tierra y los que dicen en Nuestra Tierra ¿Cuál preferís? Pero vamos todos a una Estabilización en Nuestra Tierra Estabilización en Nuestra Tierra Estabilización en Nuestra Tierra No sé si ya ha quedado claro, nos vemos otra Podéis seguir diciéndola porque les estáis engañando No, engañando A ver, vamos a ver si nos entendemos todos La estabilización es algo que queremos todos, y yo la primera Pero sería mejor que os informaran bien de dónde se puede hacer la estabilización Cómo es, cómo tiene seguridad jurídica Y desde luego lo último que yo quisiera como consejera Es hacer algo que es lo que a lo mejor se desearía Y que luego tuvierais un problema jurídico, como sabéis Que es imposible hacer algo restringido en Nuestra Tierra Estamos haciendo todos los medios habidos y por haber Está diciendo que lo que va a hacer el gobierno canario no se puede hacer Y lo que se hace siempre en las oposiciones Con el mismo marco del matrimonio ilegal Que es un acto de presentación Dice que no se puede hacer Nosotros decimos que sí se puede hacer ¡Acto de presentación! ¿Por qué todo esto se basa en una igualdad? Que siempre se habla de igualdad cuando es completamente injusto y no hay nada de igualdad Y una pregunta que le iba a hacer, que igual no sé si usted la puede responder Pero una pregunta ¿Por qué hablamos de legalidad de hacer un acto de presentación alguna Siempre y cuando este decreto está impugnado? Está impugnado Tiene que contestar Europa y va a contestar en contra de él Y es completamente ilegal ¿Por qué entonces no lo paramos? Hacemos un acto que se llama justo Yo creo que ojalá se pudiera hacer eso Y para hacer eso, bueno, se puede lo decir vosotros Canarias no ha hecho acto presencial Canarias ha pospuesto al... No, a ver, el 24 Va a retrasar al 24 para explorar todas las opciones No es la única Sería un primer paso Pues ya lo hemos hecho nosotros Pero hablar con la mesa sectorial Que hemos planteado hacer eso y no ha querido Pero a Canarias, exactamente No se puede dar más valor a la experiencia en Cantabria Vamos a leer el comunicado No, a Canarias no ha dado más valor al expediente De verdad, si queréis información Yo me siento con vosotros las veces que sean necesarias Yo me gustaría que escucharais todas las partes Y nosotros os vamos a informar objetivamente De cómo han sido las cosas Y cómo están siendo Si parte de esa información la tenemos El problema es que en otras comunidades autónomas El máximo responsable de esa comunidad Es decir, el presidente Canario Es el que ha tomado decisiones Es el que ha tomado decisiones Para explorar todas las vías que aquí nos están explorando ¡Es nuestra tierra! ¡Estabilización! ¡Es nuestra tierra! ¡Estabilización! ¡Es nuestra tierra! ¿Sabéis lo que no se puede? Lo que no se puede es mandarnos a un concurso Es desigualdad de oportunidades Que tengamos menos oportunidades Para estabilizarnos El personal interior de Cantabria En nuestra propia tierra Que los que van a venir de otras comunidades Eso es lo que no se puede En otras comunidades Han tenido muchas más oportunidades De aprobar las oposiciones En el 60% de las especialidades No habido ni dos convocatorias No habido ni dos convocatorias ¡Añadnos la propicia! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Si se puede! ¡Claro, vamos a hablar! ¿No nos escucháis? La foto y a marchar Quedaos a escucharnos Quedaos a escucharnos Miriam No nos moverán de nuestra tierra, no nos moverán, no nos moverán, no nos moverán. No tendríamos que estar hoy aquí porque el Gobierno Central y su Ministerio de Educación debieron haber favorecido una estabilización digna de tal nombre, aquí donde vivimos y trabajamos. No tendríamos que estar hoy aquí porque el Gobierno de Cantabria y su Consejería de Educación se debieron haber plantado ante un proceso injusto para su personal interino y en el ejercicio de sus competencias adoptar medidas que protegieran nuestros puestos de trabajo. No tendríamos que estar hoy aquí porque una oposición digna de tal nombre habría evidenciado la dejación del Gobierno Autonómico y la indefensión de las y los docentes de Cantabria ante este proceso. No tendríamos que estar hoy aquí porque los sindicatos al unísono, tal y como ha ocurrido por ejemplo en Canarias, tendrían que haber impulsado medidas que obligaran a los responsables políticos a adoptarlas. Pero aquí estamos, gente de orígenes diversos, compartimos que somos trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de Cantabria. Estamos aquí, sí, porque tenemos interés en estabilizarnos para poder seguir trabajando nuestra tierra. Pero también estamos aquí porque no es justo, no es justo lo que quieren hacer con nosotros y nosotras. No es justo que los aprobados sin plaza tengan fecha de caducidad. No es justo que después de tanto trabajo para esta consejería nos arrojen ahora un concurso con desigualdad de oportunidades respecto a otras comunidades. Así lo han percibido también compañeros y compañeras ya funcionarios de carrera. Pero están hoy aquí solidarizándose contra la injusticia y en defensa de nuestro sistema educativo público que no puede permitirse prescindir de profesorado con tanta experiencia, con un conocimiento contrastado del currículo y la realidad de Cantabria. Estamos aquí porque estamos hartas de una clase política autonómica que se dice regionalista, pero se muestra incapaz de defender a su pueblo trabajador. Estamos aquí porque estamos hartas de ser tratadas como población de segunda, incluso a nuestra propia tierra. Quizá no lo sepáis, pero durante un tiempo la consejería estuvo expulsando al profesorado Cántabro de las listas de ofrecimientos y trabajaba en otra especialidad, mientras el que trabajaba en otras comunidades continuaba en ellas. Tumbamos aquella discriminación y tenemos que luchar hasta el final para revertir esta. Y legislar y gobernar sobre educación, despaldas al profesorado y la realidad de los centros se tiene que acabar. Desde el STEC planteamos al gobierno central que contabilizar haber aprobado sin fecha de caducidad y en la comunidad de concurrencia, para igualar las oportunidades y favorecer la estabilización en el territorio. Lo rechazaron. Ahora queremos paliarlo con un acto presencial en nuestra comunidad para el concurso de méritos, coincidente con el inicio de las próximas oposiciones. Es perfectamente legal, hasta el punto de que viene haciéndose año tras año en las convocatorias de oposiciones, en las convocatorias extraordinarias, que tienen el mismo marco legal exactamente. Mientras los gobiernos de otras comunidades están implementando mecanismos de diversa índole para proteger a sus docentes interinos, la Consejería de Educación del gobierno de Cantabria no termina de decidirse a llevar a cabo siquiera ese acto presencial, dejando desamparado a su personal interino, por su patético seguidismo hacia la Administración central. Por eso estamos hoy aquí, para exigir a Marina Lombo y Miguel Ángel Revilla que ejerzan sus competencias y obligaciones. Y vamos a estar, hasta el final, luchando por nuestro trabajo y contra la injusticia. ¡Estabilización en nuestra tierra! ¡Gracias por ver las manos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!